Dígalo Santo, Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el pesebre, Santa es tu sangre de ramar, Santo es el que vive, Santo, Santo en la tierra, Santo en el pesebre, Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo es las alturas, Santo es el que en la tierra Santo es el que se ve, Santo es el que se encontró Santo es su sangre derramada en la cruz Todo lo verá, todo lo verá Como rey en la cruz el volverá Conocado en poder y autoridad Todo lo verá, todo lo verá Como rey en la cruz el volverá Conocado en poder y autoridad Todo lo verá, todo lo verá Como rey en la cruz el volverá Conocado en poder y autoridad En poder y autoridad Reinará 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 Santo Santo es el que vive Santo es el que reina Santo es la altura Santo es la pie en la tierra Santo es el que se ve Santo es el que se ve Santo, tú eres santo Santo que en la tierra, la tierra se reina Santo en el segundo, sangra en su sangre derramada Santo, tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Vamos, dígalo, santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas Santo en el pesebre Santa es su sangre derramada Santo es el que vive Santo en las alturas Santo en el pesebre Santa es su sangre derramada Santo en el pesebre Delévalo 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 tu cántico Este aplauso es para ti, rey Este aplauso es para ti, Señor Recibelo Recibelo Dale treinta segundos de alabanza Sube tu aplauso Sube Sube Te adoramos Porque eres bueno Porque eres santo Porque eres santo Sí, mi Dios Aleluya Cuanto dan gloria Cuanto dan gloria Levante sus manos y dígales te adoro Te adoro, te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Espíritu Santo Mi Consolador Tú eres mi amigo fiel Mi amigo fiel Cada momento estás conmigo, Señor Estamos agradecidos de ti Declare conmigo, Señor Declare conmigo, Señor Espíritu Santo Mi mejor amigo, Señor Espíritu Santo Mi Consolador Cada momento Siempre está conmigo, Señor Nada me falta Si tú estás aquí Otra vez dile Espíritu Espíritu Santo Mi mejor amigo, Espíritu Santo Mi Consolador Espíritu Santo Mi Consolador Mi Consolador Mi Consolador Mi Consolador Espíritu Santo Mi Consolador Mi Consolador Mi Consolador Mi Consolador Mi Consolador Espíritu Santo Mi Consolador Mi Consolador Mi Consolador Mi Consolador Mi Consolador Espíritu Santo, mi mejor amigo Espíritu Santo, mi consola Cada momento, siempre, siempre Nada me falta, si tú estás Espíritu Santo, mi mejor amigo Espíritu Santo, mi consola Cada momento, siempre, siempre Dile, nada me falta, Dios Si tú estás, puede levantar tus manos al cielo Y decirle, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro Te adoro, te adoro Porque te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Y con su amor Cada momento, siempre, siempre Está conmigo Nada me falta Nada me falta Nada me falta Vamos a díselo, si tú estás Si tú estás Para mí Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi ayuda Eres mi ayuda Espíritu Santo, mi mejor amigo Espíritu Santo, mi Dios Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi ayuda Espíritu, mi consolador, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu, mi mejor amigo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, mi consolador Te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios Puedes decirle te amo, Espíritu Santo te amo Espíritu Santo, mi mejor amigo Espíritu Santo, mi mejor amigo Levanto a tus manos, cada momento, siempre estás conmigo Nada me falta Si tú estás Aquí Dame ese aplauso a tu Dios Elévalo Puede dar gloria a Dios Habrá alguien que pueda darle gloria, 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 gloria Recibe este aplauso Señor Recibelo Te adoramos Alguien puede decir te adoramos Consolador 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 La palabra de Dios dice, alza puertas vuestras cabezas y alzamos otra puerta eterna y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Dios va, Dios va el fuerte, Dios va el poderoso en batalla. Alza puertas vuestras cabezas y alzamos otra puerta eterna y entrará, entrará, entrará el rey de gloria. Oh, te adoramos. Te adoramos. Vamos, mire, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Tú eres santo, tú eres santo. Como iglesia, sube ese cántico. Tú eres santo, tú eres santo. Aleluya. 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 Te amamos, Dios. Alguien puede decirle te amamos Dios Habrá algún hijo aquí que le diga te amo Padre Te amo Padre 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 Te amamos, te amamos Mi corazón Entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón Entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón Vamos levanta esas manos En toda la canción Quiero verte con tus manos levantadas Diciendo cuán grande Él es grande Él es grande Cuán grande es él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Una vez más mi corazón Mi corazón En toda la canción En toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Eres grande es él Eres grande es él Eres grande es él No hay otro No hay otro Dios Como tú No hay otro Dios Que iguale tus obras Ni en el cielo Ni en la tierra Ni en el mar Hay un Dios Como tú Señor Tú eres único Alguien diga Tú eres único No hay otro Dios Como mi Dios Oh Regraza Dale ese aplauso a Dios Treinta segundos Aplaudiendo al Rey De reyes Vamos Elevelo Recibe este aplauso Recibelo como una ofrenda Como una ofrenda de gratitud Como una ofrenda de alabanza Donde está los que elevan ese aplauso Y dígale recibelo Recibelo Este aplauso es para ti Señor Alguien diga Este aplauso Es para el Rey De reyes Recibe Dios Santo 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 Donde está los que dicen Santo 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 Dios Dios Súbelo 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 Él es Santo Él es Santo Él es Santo Él es Santo Dios es Santo Su nombre es Santo No hay otro Dios como Él Él es Eterno Él es Soberano Dios, Dios Te adoramos Te adoramos Dios Alguien diga te adoramos Dios Te adoramos, te adoramos Todo lo que respira a la viación Sigue, 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 sigue Sigue Provoca que algo pase Provoca Te amamos Padre bueno Padre bueno Padre bueno Tus hijos te adoran Tus hijos te adoran Oh Cuán grande Es decir Te amamos Te amamos, te amamos, te amamos Dino 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 Alguien puede alabar al Rey Hay poder en su nombre Hay poder en su nombre Hay poder en su sangre En su nombre el diablo se va Se van las enfermedades Se rompen los yugos Se pudren las cadenas Hay poder Hay poder Santo, 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 santo Es poderoso Cuanto dice gloria a Dios Vamos cuanto gritan gloria a Dios Cuanto dice aleluya Cuanto dice aleluya Aleluya